Buenos días, yo soy Adrián Cantalejo, de Segunda Ode de Eficiencia Energética y hoy voy a explicar cómo hacer una certificación energética de una vivienda, en este caso de mi vivienda actual, a través del programa CERMA. En primer lugar tenemos que decir que el edificio es existente y por eso la reforma será del 25% de la envolvente más clima más ACS y que el modo de trabajo será completo para tener más información sobre la casa. La referencia catastral es esta de aquí, el año de construcción es 2004, entonces por eso se lo aplica la siguiente legislación. Y el resto de datos son acerca del edificio que es en Madrid, a alguna altura determinada y los datos del técnico. Comenzamos con lo que es el análisis de la vivienda. Tenemos que decir que el tipo de edificio es una vivienda dentro de un bloque de edificios y que dentro del bloque de edificios hay 13 viviendas. Hay una planta bajo rasante, que sería el garaje, y siete plantas abrasantes, siete alturas. El suelo habitable de la vivienda son 91 metros cuadrados, según el registro catastral, y el volumen, multiplicando esto por la altura, serían 227. Bien, ahora para calcular la hidrometría le damos a la bombilla y aquí nos aparece como que es una clase 3 porque no hay una alta producción de humedad y en esta categoría se incluyen los edificios residenciales. Entonces le damos al 3 con un 55%. En vivienda hay tres dormitorios, un comedor y tres cuartos de baño más cocina, dos baños y una cocina. Y ahora el programa solo nos ha calculado el número de renovaciones, le vamos a aceptar y ya nos cogería el dato. La ventilación es híbrida y la mejora de las ventanas por la noche es abierta. También nos ha calculado el programa solo la demanda, que son 112 litros al día, le vamos a aceptar y ya no tendríamos el valor. Bien, el siguiente apartado es un cálculo sobre las posibles sombras que podría tener el edificio. En el caso de mi edificio solo habría sombra en una dirección, que sería la dirección suroeste, debido a que hay un edificio enfrente a 25 metros de distancia. Y la altura del edificio, que la he medido en Google Maps, es de 24 metros. El siguiente apartado son los muros. El color de los muros es claro, pastel, y solo hay un tipo de muros en mi vivienda. Y ahora habría que ver cuánta cantidad de área hay en cada orientación de la casa. En la orientación norte el área es de 25,4, en la suroeste 31,7 y en la suroeste 18,9. En el resto de orientaciones no hay muros. Ahora habría que calcular el valor U, que para calcular este valor nos tendríamos que venir a la bombillita donde pone aconsejados, y aquí nos pondría que muros y suelos en contacto con el aire exterior, tendríamos que coger este valor de la zona climática D, porque Madrid pertenece a la zona climática D, y el valor sería 0,27. Bien, ahora la tipología del muro sería muro exterior, y no hay otro tipo de muros, no hay ninguna bordilla en mi vivienda ni nada, así que este espacio lo dejaríamos en blanco. Pasaríamos a la cubierta, en mi vivienda tampoco hay cubierta, así que también pasaríamos de este apartado, y ahora diríamos el suelo que va al terreno. El suelo que va al terreno tiene un área de 96 metros cuadrados y una profundidad de 5 metros. El aislamiento aquí es continuo, y también tendríamos que buscar aquí el valor de U. Este valor no sale en aconsejados, porque es dentro de una vivienda, y tendríamos que buscar aquí el valor máximo que permite el H1. como vemos, entre particiones del mismo uso, son particiones horizontales, el valor máximo para la zona D es 1,20. Así que nosotros hemos cogido un valor medio, y vamos a poner 0,80. El suelo es suelo exterior, y tampoco hay otro tipo de suelo dentro de la vivienda que lleve a bordillas, garajes, así que esto también lo dejaríamos en blanco. Bien, pasaríamos a los puentes térmicos. Las características de los puentes térmicos, los valores no los vamos a fijar por efecto líder, sino que vamos a hacer características de las funciones constructivas, según la vivienda. El tipo de encuentro con frente forjado es frente forjado aislado. Los puentes térmicos pilares es un pilar aislado por el exterior, y el tipo de encuentro con jambas de ventana es cerramiento constante hasta la línea de jambas. Y aquí en la bombilla podemos ver cómo sería este cerramiento. Vale, como no sabemos la longitud exacta, cogemos los valores estimados que nos facilita el programa, y ya el resto de valores los calcula el programa solo. Bien, ahora pasaríamos a la parte de los huecos. En primer lugar vamos a hacer las ventanas de las habitaciones. que estas ventanas tienen una altura de un metro y una anchura de un metro veinticinco. El tipo de cristal es doble y el marco en metálicos y en rotura con determinado. En estas ventanas hay dos ventanas en la orientación norte y una ventana en la orientación suroeste. Más la permeabilidad. Decimos que la ventana es corredera con ajuste regular y esta ventana no tiene sombras fijas, pero si tiene móviles, como es el caso de las persianas exteriores blancas, y para la demanda de frío estará activa un 70% cuando la radiación sea más de 300 vatios. Y por la noche estará activa un 70%. Caja de persianas sí existe y será de este aislamiento y la infiltración estanca. Bien, le damos a añadir y ahora haríamos el siguiente grupo que son las ventanas de los baños. Estas ventanas son... no, las ventanas del salón. En este caso la ventana es más amplia, tendrá una altura de un metro cuarenta y una anchura de dos metros veinte. El vidrio será igual, será doble, metálico sin rotura en punto térmico, y habrá una ventana solo en la orientación suroeste. La permeabilidad, esto es igual, porque el tipo de ventana es el mismo. Las sombras iguales. Y la demanda de frío también sería la misma, y del calor. Y la caja de persianas también. Vale, siguiente apartado. Le daríamos las ventanas de los baños, ahora sí. Estas ventanas son más pequeñas, miden un metro por un metro. El vidrio es monolítico y el marco es metálico sin rotura en punto térmico. Hay una ventana en orientación al norte y otra ventana en orientación al sureste. La permeabilidad en este caso será abatible con un ajuste regular. Y las sombras aquí serán persona interior, veneciana blanca. Con una demanda de frío, la que nos indica ya, y de calor también. Y aquí sí que no existe caja de persianas. Muy bien, por último vamos a hacer la parte del tendedero. La ventana tiene una altura de 1,80 y una anchura de 3 metros. El vidrio es doble como la de las habitaciones y el salón. El marco es metálico sin rotura en punto térmico. Hay solo una ventana en la orientación norte. Y la permeabilidad es corredera con ajuste bueno. Las sombras serán la misma que la del salón y las habitaciones para persiana de exterior blanca. Con una demanda del 70% y la radiación más de 300. Y un 70% para inverno. Y también existe caja de persianas. Y hasta aquí estaría este apartado. Pasamos ya a la parte final del análisis. El modo de trabajo puede ser simplificado completo. Nosotros vamos a coger completo. La instalación es individual de la vivienda. No está centralizada. Y vamos a añadir un servicio de ACS más calefacción. Primero vamos a coger una caldera. En el caso de mi vivienda hay una caldera con interacumulador. Sin retorno. Y que es alimentada del agua de red. La caldera da la calefacción hacia los radiadores. Y el tipo de caldera es convencional. La potencia calorífica es de 24 kW. Y el rendimiento es de 0,94. Y la cadera de gas natural. El volumen es de 111 litros. Y 2,4 litros al día. El resto de valores se mantienen. Esta parte ya estaría. Y ahora habría que añadir otro servicio. Que también tiene vivienda. Que en este caso es de calefacción más refrigeración. que sería una bomba de calor aire-agua. Hay cuatro equipos. Uno por cada habitación. En tres habitaciones. Y otro en el salón. Y es bomba de calor aire-agua con colector. Y nueve fancoiles por conductos. Nueve monobloques por tía. La potencia total es de 3,25. Y para refrigeración. Y la consumida es de 1,35. Para calefacción es de 3,95. Y la consumida de 1,28. El resto de valores se mantienen. Y ya habríamos hecho la parte de meter los datos. Y ahora nos quedaría la certificación. Bien. Ahora voy a explicar los resultados que nos ha dado la certificación energética. Bueno. En principio. En primer lugar. La calificación energética. Total. Es de una letra E. Al estar entre 32,66. Y luego ya. Más concretamente. Para la calefacción. Es una letra D. Es un valor medio. El calor. El valor de la refrigeración. Es una B. Es un valor bastante bueno. Y para la. En cuanto a las emisiones de CO2. Los valores son peores. Porque para calefacción. Como tanto. Para refrigeración. Son de una letra D. Que es una letra bastante baja. Y ACS. Es una letra G. Que es lo peor posible. Y eso está. Bastante mal. Ahora. Lo podemos ver. Aquí en detalles. En los siguientes gráficos. Esto serían. En cuanto a las emisiones. Vemos que. La mayoría. Es por la ventilación. En calefacción. Y la. En refrigeración. Por semitransparencia. La mayoría. En cuanto a la demanda. La mayoría. Seguiría siendo la misma. La mayor. Por. Por ventilación. Y en refrigeración. Igual. Por semitransparencia. Y ahora. Los totales. Las emisiones totales. La mayor. Finalmente. Sería. Por ventilación. Seguida. Por semitransparencia. Y luego. Por los opacos. Aquí vemos. El porcentaje. Que tiene. La calefacción. La refrigeración. Y. El ACS. En las emisiones. Ahora. A aplicar. Unas pequeñas mejoras. En primer lugar. Vamos a. Añadir. 20 milímetros. De. El. Aislamiento al muro. Y esto. Tendrá un coste. De unos. 1.880 €. Según. El precio. En el que está. Ahora mismo por. El aumento de aislamiento. por metro cuadrado. El. Luego. Después. El aislamiento. En. En. El marco. Más. El vidrio. En los huecos. En las ventanas. Que esto sería un. Un coste de unos. Dos mil. Cuatrocientos euros. Y. Por último. última mejora que nos dejaría realizar, porque nos deja realizar un máximo de 3, la realizaríamos en el equipo, en la caldera con una caldera de pellet del 85% de rendimiento, que valdría unos 1.300 euros. Vamos a calcular las mejoras y ahora el programa tarda un rato y aquí en la parte final podemos ver las mejoras que hemos realizado. Yo no sé por qué, pero ninguna de las letras cambiaba el tipo de certificado, así que las mejoras no se veían y en el global tampoco. Aquí puedes ver la de la caldera, que sigue siendo un AD, el ACS, con la caldera de biomasa. Y aquí puedes realizar una visita y hacer un informe sobre cuál es la situación que hay en la instalación. Y aquí por último un resumen final de la demanda de electricidad, de gas natural y abajo el total. Aquí lo puedes hacer otro resumen más detallado sobre la demanda, sin contar el total. Y de la energía fotovoltaica, que en nuestro caso no hay. Y vemos que el total se suma abajo y ya es 118,6 kilovatios hora al año, por metro cuadrado. También lo puedes analizar viendo la energía primaria. La energía primaria no renovable y la energía primaria renovable, en nuestro caso, pues claro, no hay. Emisiones de CO2 que son 36 kilogramos al año. Gracias. 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 Gracias.